Como tema hay momentos Vamos usando nuestras palmas Que el Señor bendiga A quienes sintonizan Kikotev TV Que el Señor los bendiga Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Vamos a diálogo contigo Mi amado Jesús Hay momentos Vamos usando nuestras palmas Que las palabras no me alcanzan A quienes sintonizan Que el Señor los bendiga Que el Señor los bendiga Que el Señor los bendiga Porque el Señor los bendiga Que el Señor los bendiga Porque el Señor los bendiga Porque el Señor los bendiga Porque el Señor los bendiga Que 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 el Señor los bendiga